bueno ahora lo que hacemos es abrir nuestro virtual dap después le pongo un link ahí en la descripción esto es lo que hacemos es file open video file, buscamos nuestro carpeta del counter y acá están todas las botitos en nuestra carpeta strike, yo hice dos tomas entonces vamos a hacer la segunda toma que más me gustó la que más copada quedó, lo que hacemos ahora bueno acá están como ven las imágenes se juntaron y vamos a agregar el audio en este caso el B el audio vamos acá a poner un tick a full processing mode con unas cositas que pongo yo después vamos a cambiar en video frame rate cambiamos a 240 porque es el número de imágenes por segundos con que grabé yo no sé con qué grabaron ustedes se graben 240 bien otra cosa que voy a cambiar es el color de 24 bits y ya estamos listos para ir a grabar vamos a file, save bass y bueno lo ponemos donde queremos nosotros, lo voy a poner por acá y si deseo reemplazarlo bueno y hasta que termine de cargar esto nos vemos en el vegas porque esto no va a terminar más acá estamos en la pantalla de vegas y lo que vamos a hacer es ir al explorer y agregar nuestro clip con la cámara bien yo le voy a sacar el audio por grado no lo necesito y vamos a poner propiedades 720 y ahí está lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es agregar un temita este tema que está ocupado y lo que vamos a hacer es meterle un slow vamos a meterle un slow a lo a la cámara a la cámara y repito entonces vamos a poner insert un clic derecho sobre el clip y agregamos velocity o velocidad y ahí va a aparecer una línea una línea verde muy copada muy entretenida y vamos a agregar keyframes keyframes y que son los keyframes dirán ustedes bueno keyframes son como parámetros durante el tiempo que modifican los efectos en casi todos los programas de edición de video vamos a agregar acá un keyframe con clic derecho sobre la línea y podemos agregar punto vamos a agrandar un poco el área de trabajo porque no van a ver nada ahí está un poco mejor y bueno ahí vemos que agregue un punto vamos a estirarlo un poco a esto porque le voy a reducir la velocidad le reducimos la velocidad y yo quiero que cuando llegue al chaboncito te baje la velocidad ahí por ejemplo vamos a bajar la velocidad de 24 24 ponemos set to 24 y tenemos una baja de velocidad y cuando pasa este más o menos por ahí vamos a subirle la velocidad otra vez a normal y cuando llega más o menos a ver más o menos como por acá vamos a bajarle la velocidad otra vez a 24 24 ahí está entonces tenemos algo así a ver cómo queda me ha quedado muy rápido en una parte en esta parte así que vamos a hacer algo más lenta vamos a hacer esto que se quede en 17 no en 13 por ejemplo bueno en 17 y sigue quedando como el culo así que vamos a retrocederlo y poniendo más cerca el keyframe y lo ponemos en 13 perfecto perfecto espectacular eso a nos vemos en el próximo vamos a ver eso que es